En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. Aquí no es de sol, sigan adelante, yo no debo abrir, no sé algún tuñante. ¡Qué bonito! Me encanta la época navideña. Lo que más me gusta es que Jarritos es la bebida perfecta para acompañar nuestras posadas en compañía de toda la familia. Así es, mi querida Monse. Además, hay de todos los sabores como piña, tamarindo, mandarina, tuti frutti, bueno, del que se te antoje. ¡Qué rico! Y lo mejor es que están hechos con frutas naturales y combinan perfecto con toda nuestra comida mexicana. ¡Me fascinan! Así es, Jarritos no puede faltar en tu mesa durante nuestras posadas, porque Jarritos... ¡Qué buenos son!